¡Suscríbete al canal! 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 tu tren. Excelente, entonces básica la comunicación, buscar un tiempo, un espacio, una actividad en familia para poder tener la comunicación. Y que a los padres no se les olvide, que es algo que tienen que estar alimentando semana a semana y que no sean, oh bueno, el próximo mes nos vamos al parque, no, hay que intentar el espacio como sea, con... El que quiere puede, ¿no? El que quiere encontrar un espacio para la familia, lo ven. Oye, está haciendo qué hacer, no, yo creo. Oye, vamos a hacer limpieza general. Vamos a la barrer y platicame. Que llegues y tu mamá estaba viendo, ay, mamá, te ayudo en algo, o pues no, no, tampoco, tampoco, nada más que platiquemos, que platiquemos. Bueno, a Deliria no le diga nada porque todo el día se lo paso durmiendo. Muchas gracias, psicóloga, de verdad, te agradezco. Teléfono para poderte comunicar. 449-894-9583 y ahora 449-196-2420. Excelente, vamos al corte comercial, revive esta entrevista www.ultra.com.mx ahí en alzón del sazón ya está parísimo más de 2500 visitas a casi 3 meses de programa impresionante gracias corte y regresamos con más ya viene Ale Talamantes la broma de Ortiz y la recomendación de la semana para el cine póngale play corte y regresamos